Hola Barbie, hola Barbie. No, no, eso no, eso no. Pero, pero después vuelve y cambia como que a otro tema rapidísimo, así como uno hace, que los muchachos no tienen duda. Vamos, ábrame. Como las películas de No Bomba, que es lo que tú estás hablando, tú viste White Noise, White Noise es así, en un momento que tú dices, ya a mí no me importa, los títulos están hablando. No me importa esa vaina. Ahora, yo te voy a decir una vaina, ahora yo te voy a decir una vaina, ¿qué es lo que la gente está hablando de Barbie? Y que, que hay, que eso es de la agenda, que sé yo, ¿cuánto? Coño, pero la Barbie es... ¿Por dónde va? Ya la agenda va como por el 2060 ya, porque ya estamos... 2030, sí, ya está, 2030, 2030 todavía está. Todavía está la 2030. Sí, la 2030. Ok. Entonces, ¿de qué se queja, de qué se están quejando toda esta gente? Mira, yo lo que me quejé... ¿Val bien el universo de hembra? Edwin quería venir con su poloche rosado hoy al programa. Sí. No, no, no. Tanto así no... No, 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 no fue así, no fue así. Mantener la apariencia. No, di la verdad, tú querías que yo me lo pusiera y te dije que no. Ustedes querían venir con su... A ver si a ti te gustó la película tanto. Yo dije, no, pues ponte tu poloche rosado. A ver si es verdad que te gustó tanto. Yo no dije que me gustó tanto. ¿Eh? No me gustó tanto. Yo dije que no está mal. Ok. Pero eso un 10 para los parámetros tuyos. No está mal, no está mal Barbie, porque la gente... Están en las dos extremos, ¿verdad? Los que no quieren saber... Pero empezamos ya. ...del feminismo, sí. Hace rato. Lo que no quieren saber, lo que no quieren saber del feminismo, para, ¿verdad? Eso machista, eso misógino y todo esto fascista de Nuevo Cuño. Pero también están los otros que están, ya tú sabes, que Mielkina, que es una obra maestra, que es una narrativa. No le pidamos tanto a Barbie, señores. Es Barbie. Es una película de Barbie y cuenta ciertos conflictos existenciales que se le ha metido a la Barbie y que son muy convenientes de tu tiempo, ¿ya? Una película feminista. ¿Y cuál es la maldita vaina? ¿Cuántas películas machistas uno se jartó de ver en su vida? No es que el universo de Barbie es femenino totalmente. No lo es. O sea, está totalmente justificado. Yo creo que... Yo pensaba era que tú iba a hablar de la molestia planetaria que ha causado el hecho del boom que ha significado esta película, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, que ha convertido esto en una fiebre rosada del mundo. Sí. Que todas las marcas... Se acabó la pintura rosada. Ha sido un... Se acabó la pintura. Literal. Se acabó literal, sí, sí. Sí. Dios mío. O sea... Es tu fenómeno. Ha causado un impacto, imagínate. Y después Barbie Heimer y la explosión de las dos películas en expectativas, ¿no? Que estamos viviendo un verano que teníamos mucho tiempo anhelando y que ha sido todo muy divertido, aunque hay mucha gente molesta y un poco harta por la Barbie. He de confesar que he tenido mi momento en que digo, por favor, basta, porque es que uno se siente un poco abrumado. Por momentos, sí. Y yo, ya en esta edad, para mí el color rosado es como un alivio estomacal. A eso es que yo lo asocio. Pero, pero... Pepto-bismón. No puedo, tú sabes, que viendo al mundo feliz... ¿Verdad? ¿Di qué? Tú sabes, tengo que dejar que la gente disfrute. Digo, bueno, si la gente está feliz para que estén hablando de política y matándose por política y la vida personal de Ekyo Yeh, influencer. Y de la cámara de cuentas, que si lo metas. Mejor perdámonos en el mundo de Barbie, que me parece interesante. El preámbulo de la película, bueno, cuando supe que era Greta que lo iba a dirigir, yo dije, bueno, aquí viene Greta otra vez con su metodología de tocar esos temas que necesitan hablarse de una manera muy inteligente. Y sobre todo, de la mano del guión de su esposo, conjuntamente con Noah Baumbach, iban a hablar de su muñeco por un tubo y siete llaves. Eso es la garantía. Una película que va a manejar un tema de una forma inteligente, con sus toques en tópicos de la problemática femenina, de la posición de la mujer, de los temas sobre la exclusión, sobre todo ese tipo de cosas que ella toca siempre en su película, de una forma muy inteligente. Y por otro lado, una carga de verbojrea bien fuerte, ¿no? Unos diálogos súper... ¿Viene súper inteligente lengua? Sí, 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 sí. A mí no me sorprende el éxito que ha tenido, no me sorprende, porque es que, por ejemplo, yo tengo X edad y yo no... El más joven de todos nosotros. Y yo no recuerdo un día de mi vida que Barbie no haya existido. Sí. Entonces, obviamente, cuando hicieran una película de Barbie, toda esa generación que vivió con ese juguete se iba a volver... Y la aclaración de que, bueno, no es una película para niñas, no ha valido, ¿eh? No ha valido porque las salas se llenan de niñas que se maravillan de lo visual, ¿no? Porque la película tiene una visual súper, 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 súper chula, pero se ahogan en los diálogos porque no lo entienden. No, obviamente, porque la película no es para ella. Este, nota para Mattel para que haga una película como esa, pero ahora versión con diálogos para niños. Versión Mario. Diga, a mí es la misma película, pero versión para niños. Este, yo no tenía ninguna expectativa con la película. Creo que me sorprendió gratamente porque yo fui sin ningún tipo... Con mucha tendencia a que la iba a odiar. Sobre todo porque se trató de una asignación. Pero no, fue un viaje que se disfrutó mucho. Fue esta plagada de referencias a la historia de la muñeca, obviamente con la primera Barbie, pero sobre todo tiene una carga de cine, de referencias cinéfilas muy interesantes como su opening, que es nada más y nada menos que un homenaje de Greta a 2001, Odisea del Espacio. Que en ese caso yo me quedo con la muñeca. Y ella prefiere... Yo prefiero la muñeca que me quedo magistral y... Toda esa parte de cubrir. La aparición de la primera Barbie. Como una recreación de ese también, de ese opening. Y lo mismo con las referencias a la... Cuando se van a la oficina de Playtime, también hay muchas referencias al Mago de Oz, a Singing in the Rain, a muchísimas películas, sobre todo... En Playtime de Jack Tati, en la parte de los cubículos. De los cubículos. O sea, como están dispuestos, construidos, diseñados los cubículos. La parte cuando ella... Su inicio de su rutina matutina, de... An American Men in... American Men in Side. Sí, 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 musical. Exactamente. O sea, tiene muchas... Jim Kelly, me parece, ¿no? Jim Kelly. Muchas, muchas referencias de cine que están muy claras. O sea, también, o sea, el musical de John Travolta, a lo mejor. Gris. 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 Que también tiene perfecto sentido con la película, porque Gris fue los... Finales de los 70 que lo hicieron. Sí, 78. Finales de los 78. Que es una secundaria que lo interpretan gente que son 30 añeros. Sí. Sí, esa es la onda. Que creo que es la referencia ideal para una película como la Barbie, que lo estamos haciendo de una muñeca. Sí. Pero creo que el tema que toca, obviamente, del asunto de la posición de la mujer, Barbie se encuentra en la disyuntiva de que ya la niña no quiere jugar con ella, y le suceden muchas cosas que ya ella como muñeca no puede funcionar en su mundo y se encuentra como en ese choque emocional. Que a mí me pareció que es ok, que hay que ponerle al personaje un conflicto, pero lo había visto más bonito como en Toy Story. Cuando los niños se van y ya Andy no van a jugar con él. Con ellos, perdón. Ahí sí, pero... ¿Cuánto pero he dicho? Sin embargo, no deja de ser un buen momento, no deja de ser una película que se disfruta, me parece igual un poco larga, y no me gusta, aunque lo entiendo, la preeminencia del personaje de Ken, porque aquí el que tiene el verdadero conflicto es Ken, porque el Ken es un accesorio de la Barbie. Sí, pero el Ken funciona como la contraparte para poder darle fuerza al conflicto patriarcal, feminista. O sea, si tú no le das esa crisis existencial a Ken, tú no entiendes. Barbie no puede llegar a entender cómo funciona el mundo real. Lo que pasa es que Ken necesita tener un motivo. Sí, es que Ken no... Y él ve cuando sale al mundo exterior lo del patriarcado y de cómo es que él se da cuenta que en el mundo real quienes mandan son los hombres, y él vive en un mundo que quien manda es la Barbie. Entonces, él necesita utilizar un método efectivo para él entonces tomar ese mundo, porque el que funciona es cuando mandan los hombres. Sí, sí, sí. Por eso te digo que el punto, digamos, el giro de la película es ese, de poder entender la realidad que nosotros vivimos a partir del punto de vista de cómo Ken trata de explicarla y transformarla en ese mundo, de esa forma tan banal. Que yo creo que ahí es que la película, ellos lo intentan... Disculpa, ¿tú la viste? Yo la vi la película. Qué diligente. Sí, señores, casi empleado del México. Bien cómodo, oíte, bien incómodo, por ahora mismo. ¡Wow! Se me sorprende. Porque el asiento no había asiento, señores. Sí, ha sido un escándalo. Yo fui con alguien y tuvimos que sentarnos uno atrás y otro aquí abajo, porque no había asiento. Incluso para comprarla online. Señores, nosotros estamos bicoteándole esas relaciones, Miley, oye, que la gente se encuentra al cine. Se necesita como tres filas más adelante y el atrás. Pero sí, espérate, que tenemos el comentario de un especialista en quien. Sigue con tu análisis, que queda poco tiempo. La película sí es divertida. Siento que ellos, desde el punto de vista de que no saben cómo van a abordar el punto de vista de Barbie, de este universo de Barbie, hay uno que lo explica, uno de los empleados de Mattel, como que, mi hijo, imagínatelo, lo que tú te puedes imaginar. Porque ese conflicto de como la transición del mundo real al mundo de Barbie y lo que pasa en ese mundo, es como algo que tú no... Como que no hay mucha forma de tú buscarle la vuelta. No sé si tú me entiendes. De cómo existe este personaje ahí. Pero sí, la película, al final, creo que se quiere poner un poquito seria y ese conflicto existencial de Barbie como que se siente un poquito forzado. Yo siento que no había que llegar a esos niveles. Es algo más sencillo, un juguete, como tú mencionas en Toy Story. Ya hay un trasfondo que es de nostalgia, de que el juguete pasa por esto, pero querer darle como ese conflicto existencial para meter ahí la vena de que la mujer tiene que... como que sí lo he sentido un poquito forzado. Bueno, porque ya no deja de ser mal. Y el conflicto de la madre con la hija y que se la... como que no... No, eso no... Sí, el conflicto de la madre y la hija, eso sí es verdad que molesta y sobra. Pero llega un momento en que tú dejas de pensar de que no se trata de Barbie, que Barbie somos todas. Sí, lo único que yo creo que el personaje de América Ferreira, ¿verdad? Esa pela de lengua y ese desahogo, que ahí fue que Greta dijo déjame soltar todo lo que yo quiero decir en este diálogo, se justifica un poco. Sí, eso sí. Pero más allá de que es una película que visualmente está muy bien hecha, es divertida, el diseño de producción lo abordan, obviamente desde el punto de vista del juguete y que... Nos respetaron mucho eso porque ella cuando toma algo no tiene agua, se baña y no tiene agua, o sea, ellos respetaron mucho el universo de juguete. Y los pies inclinados. Y exactamente, ya los pies inclinados le pasó que ya ella entonces ahí se volvió como dejó de ser muñeca. No sé si se volvió humana, pero dejó de ser muñeca. Que a mí eso me pareció súper interesante. Y sí, ¿no? Lo que a mí no me gustó fue la preponderancia de Ken. Pero tenemos un especialista en Ken aquí, el señor José Maracayo. Porque él está loco por descubrir a Maracayo. Él quiere hablar de Ken. ¿Qué similitudes tiene esta película con el cine de Wes Anderson? No, no tiene esa simetría que ya es molestosa de Wes Anderson, no. Lo que tiene mucho rosado. Hay mucho rosado y fluye el asunto. Es un mundo de muñeca. Es como ese mundo de la Barbie que se jugaba así. Inmersivo totalmente. Inmersivo, exacto. Una inmersión total. Pero no tiene esa... Es que no tiene esa pretensión de Wes Anderson. Es que nadie tiene las pretensiones de Wes Anderson. Wes Anderson es la pretensión. Pero ustedes no han... Que a mí me ha puesto mucho a pensar eso. Y hablábamos anteriormente de la relación que uno tenía con sus juguetes. ¿Tú crees que esa relación o ese mundo imaginario que nosotros teníamos de chiquitos, que creábamos en ese momento, tiene relación con lo que vivimos ahora? ¿Realmente nosotros proyectamos en los muñecos lo que nosotros queremos ser? ¿Le pasó eso? Oye, pero Barbie te dejó una pregunta exigencia fuerte a ti. No, pero ¿en serio? Sí, claro que sí. No, porque yo tuve una relación con la Barbie que nada que me... Yo creo que la adultez es un mito. Nosotros sí somos los mismos niños tratando de aparentarnos serlo. Eso está por ahí. Hay un aspiracional, siempre hay un aspiracional jugando... Bueno, en tu caso jugando Barbie. En mi caso yo jugando cualquier vaina que fuera muñeco. Yo jugaba con Hulk y yo, ya tú sabes. ¿Y Ken? No, no. ¿También tenía Ken? ¿Cuál era el Ken que tú tenías? El Ken era utilitario. Yo tenía al vaquero y tenía al... Bueno, al salvavidas y vainas, al de la playa. ¿Y tú, José Moracayo? ¿Pero Ken era una intención de incluir a los niños en el juego o era simplemente...? Es que era un accesorio, es que ella tenía de todo, entonces necesitaba tener una pareja. Yo creía que a Ken era Barbie que lo manejaba también. Perdón, que la niña era que jugaba con Ken también, que no era... La niña puede jugar con Ken y lo va a jugar también. La niña decía Ken, ponte ahí. No era un accesorio. Generalmente usábamos a Ken para otro juego. Yo también lo usaba para otro juego. Exacto. O sea, yo tenía otro universo de vaquero, de indio, de vainas. Por ejemplo, yo que tenía Power Rangers, Ken podía llegar con... En mi universo, en mi universo, oye, en mi universo podía estar Bravestar. Exacto. Los centurios. Y el vaquero, el vaquero vaina, era un G.I.O. Sí. ¿Y Ken era el bueno? ¿Eh? El bueno era que... Esa era mi onda, yo mezclaba todo, yo era multiverso. Yo era multiverso, yo lo mezclaba todo. Multiverso de chiquito. Es que no, es que uno se creó viendo vaqueros como vaina, como vaina, como... Para mí era como Clint hizo, porque lo que yo vi era Spaghetti Western, carajito. Atendiendo ya en la parte final, en la parte final, se pueden desconectar ya. Ahora, la pregunta de Smiley, a mí lo que me ha dado, me ha puesto a pensar y a preguntarme y a cuestionarme, porque sí, yo coleccionaba a Ken, desde los seis años hasta los once, doce años, coleccionaba a Ken, mi mamá me compraba a Ken y yo coleccionaba a Ken. Todo para la quinta pata, para el canal. Pero a mí lo que más me extraña ahora con este experimento de mercadeo que han hecho con la película Barbie, donde han logrado que todo el mundo salga de rosado. Sí. A mí, yo digo, y a mí eso, o sea, yo ni me acordaba de Barbie, ni me acordaba de los Ken, ni eso me movió ningún recuerdo, ninguna nostalgia. Yo me siento extraño. Quizá tú tienes una represión que tú te ocultas. No, ¿será que...? ¿Quiere ocultar esa parte? ¿Quién está bien? O sea, ¿yo estoy bien? ¿Estoy mal? ¿O es la manada que está mal? No, mire, sinceridad, sinceridad, yo cuando estaba haciendo la fila para el cine, yo estaba respirando y dije, diablo, yo de verdad voy a tener que verlo, porque la gente, o sea, se sentía una forma de que era un marketing y un control. O sea, la gente se veía, yo veía a la gente nublada por el sistema. No quiero sonar comunistas. Y en este caso a la mujer es nublada. ¡Hombre! ¡Hombre! Pero es que los hombres estaban acompañando, eran Ken. Los hombres son Ken. Yo te voy a decir la verdad, mira, yo vi una pareja. Que los hombres son Ken. Yo vi una pareja. Yo lo vi ayer, o sea, yo... Yo vi una pareja que el tipo... Yo haya medido películas, papá. Que el tipo, una pareja que el tipo era que andaba desrosado y ella no. Bueno, ahí hay... Pero eso... Ahí hay... Ahí hay una dinámica extraña. Yo me encuentro bien. Pero lo que yo veía era... No, pero señores, lo que estamos mal somos nosotros. Sí, sí, yo me encuentro bien. Eso, eso... Eso es lo que yo... Yo fui de negro. Estamos muertos por dentro. Sí, no, yo me encuentro bien. Yo no quería... Realmente yo no quería ver Barbie. De hecho, yo la vi, gracias a mi amigo Oliver Oyer, por un accidente. Yo la vi por un accidente total. No, no, no. Tampoco te vaya a poner y que no la íbamos a ver. Como quiera teníamos que verla. Porque nosotros tenemos que ver las películas. Bueno, yo estaba loco por esa fábrica. Pero si... Yo lo que tenía que haber visto después de Oppenheimer, Barbie, sí que me quedaba con vida. No, yo por eso... Bueno, dije, Barbie Oppenheimer, con este día que yo he tenido, no. Pero tú crees que ese va a ser el ejercicio que va a hacer la gente este fin de semana. O sea, el fin de semana de estreno de esas películas. La gente se va para ahí y va a decir, ¿qué pesa más? ¿Barbie o Oppenheimer? Barbie. No, Barbie. Barbie, el experimento está ahí. La pintura rosada se acabó, dice Smiley. Sí, sí. Pero se acabó, fue para hacer el... Cuando estaba en el proceso de la película. Para el tema de los decorados y todo eso. Ah, pero yo pensaba que era en el mundo, por Dios. Sí, se acabó de la... Hubo en el mundo, hubo un problema, no había, porque la usaron para los sets. A partir de ahora verás, hasta pintura a grado hospitalario rosado. Lo vas a ver eso. Bueno. Lo vas a ver. Esto es independiente. Ya, se acabó el corte. Barbie out. Ok.